Muy buenas tardes, distrito de San Lorenzo de Quinti, provincia de Guaracilí, región Lima. Así estamos viviendo hoy día, 21 de mayo del presente año 2022, celebrando la gran inauguración de esta nueva trocha carro sable, aquí en el fundo de Guamanjaga, propiedad del señor Moisés Lázaro Dávila. Esta nueva trocha carro sable, trabajando la municipalidad en convenio con el señor propietario, aquí en el fundo de Guamanjaga. Así bailan nuestras autoridades hoy día, ya que se está dando la inauguración de esta nueva trocha carro sable. De gran beneficio para todos los propietarios y beneficiarios de esta nueva carretera. Los señores propietarios que tienen sus terrenos aquí en Guamanjaga, van a poder ya movilizar, transportar sus productos en mejor estado, y movilizar aquí, de frente al mercado, en mejor calidad. ¡Qué bonita melodía! Al compás de la banda musical orcionista por venir, San Pedro de Huancayre, así nos hace bailar hoy día en esta gran inauguración, aquí en el fundo de Guamanjaga. ¡Gracias! 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 así estamos buscando estas hermosas melodías en un compás de la banda de San Pedro de Juan Caire que bonito hemos escuchado la interpretación de la banda musical orfionista por venir de San Pedro de Juan Caire así nos hace bailar hoy día en esta gran inauguración con estas hermosas melodías hace unos minutos hemos escuchado el himno de nuestra tierra lorenzana ¿cómo está? ¿cómo está? buenas tardes vamos a pedirle unas palabras muy buenas tardes ¿cómo está? muy bien ahí están los saludos nos va a ver a través de este reportaje pero vamos a pedirle unas palabras muy buenas tardes ¿cómo se encuentra? ¿cuál es su nombre? Daniel Nolasco Daniel Nolasco a ver qué palabras tiene familiar del señor Moisés Lázaro Dávila ¿verdad? a ver qué palabras tiene hoy día ya que se está realizando hoy día la inauguración de esta nueva carretera aquí en el fundo de Guamanjaga primeramente agradecer a mi tío Moisés por la invitación que nos ha dado a nosotros a mí mi padre desde Lima que hemos venido y decirle lo que sea los éxitos para mi tío Moisés Lázaro y felicidades primeramente muchísimas gracias gracias fueron las palabras del sobrino del señor Moisés Lázaro Dávila ya nos explicó hace un momento esta carretera se realiza en convenio con la municipalidad y de la cual es de gran beneficio para todos los propietarios que tienen sus terrenos aquí en el fundo de Guamanjaga